que vinieron a conocernos, a ver qué actividades desarrollamos las chicas en la biblioteca George Bo y nosotros acá en la asociación. Bien, se va impregnada de historia, Clara, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Como siempre, uno advierte el arraigo, las costumbres y además la tarea cotidiana para sostenerlo porque parece que la vida de todos los días nos lleva a olvidarnos de donde vinimos y creo que recordar fundamentalmente a quienes llegaron, a los inmigrantes, a su esfuerzo, a sus costumbres estamos aquí en una casa que recrea parte de lo que fue esa vida me parece que nos da también un buen punto de partida para pensar en el futuro nosotros queremos una Santa Fe que sea pujante, tal como quisieron los pioneros ahora con nuevas maneras y creo que esto nos compromete cada vez más yo siempre digo que un político no puede entusiasmarse solo desde un escritorio ni con un expediente, tiene que venir, verlo y seguramente nos iremos de aquí con alguna ayuda que nos va a hacer sentir muy bien Víctor, se aprovechen estas visitas justamente para que puedan participar las instituciones como la biblioteca, la asociación que bueno, justamente siempre se busca trabajar mancomunadamente entre la comuna y las instituciones, ¿no? A mí me parece muy importante la visita de ellas, han venido, la verdad que han venido siempre que se las han invitado conocen parte ya de nuestra idiosincrasia, nuestro pensamiento y creo que la gestión de los pueblos siempre viene de las personas que están más altos en el nivel político y si lo saben y comprenden de lo que vivimos cuando a uno le toca hacer una gestión tenemos una puerta más allanada para llegar a lo que necesitamos, ¿no? la necesidad de los pueblos siempre, todo lo que se puede hacer viene de provincia del gobierno de provincia, ¿no? y cuando te cierran las puertas, evidentemente quedamos como entes aislados así que cuando quedamos como entes aislados, trabajamos en lo social fuertemente esa es un poquito la enseñanza que uno recibe de los que más saben en la parte política, ¿no? Erick, si bien falta poco para la finalización de su mandato siempre es bueno que las autoridades tengan un nexo, una puerta que se abra precisamente de cara a las necesidades institucionales o comunales sin duda, aparte como, bueno, persona del departamento de las colonias más allá que me toque circunstancialmente ser diputada o estar en otro espacio siempre estoy presente, estábamos hablando de, bueno, de reconocer algunos apellidos recién estábamos en la sala Nicolier en la biblioteca y es uno de los apellidos de mi familia así que la verdad que es un gusto siempre estar presente siempre venir a las localidades del departamento de las colonias y especialmente a San Carlos Norte Muy bien, la última y en caso, Verónica, de llegar al Senado también digo, esto es una tesala de las enormes necesidades también que hay de las demandas existentes Sí, obviamente, de ver cuánto trabaja la comunidad a través de la comuna en un montón de cosas que en realidad no son tarea de San Carlos Norte eso creo que muestra que hay un gran trabajo todavía que hacer desde el gobierno provincial para reemplazar a la comuna en esas cosas que hoy está haciendo y que la comuna pueda dedicarse a realmente todos esos recursos para hacer florecer justamente un pueblo que necesita más arraigo y que tiene todo para recibir más gente y para que todos puedan disfrutar los que quieran de esta vida que disfrutamos en el interior de la provincia, que la valoramos tanto y que por eso tenemos que trabajar todos los días el trabajo no va a ser fácil, seguramente, pero todos estamos, yo estoy por lo menos muy convencida de que tenemos roles importantes con valores muy coincidentes en todo el departamento y que eso es lo que queremos llevar adelante Gracias por ver el video